Hola artistas, bienvenidos a Cachito Rebor. Hoy voy a hacer un vídeo relativamente corto porque es para anunciaros que empezamos nuevo curso en la academia. Ya sabéis que se accede desde la palabra que hay aquí abajo que pone unirme y allí accedéis a las opciones de la membresía. La primera es de 0,99 para apoyar el canal como fan y además tienes acceso a algunos vídeos que voy subiendo que es sólo para la membresía y pueden ver las tres membresías que hay y además veis los vídeos que se suben al canal, lo veis con preferencia. Las otras dos membresías, una es de 9,99 y la otra de 29,99. La diferencia en sí está en que la de 29,99 se irán entregando a medida que vayamos creciendo PDFs con información y tips para los cursos y tenéis dos horas de videollamada para hacer clases online, todo aquel que lo necesite. Si un mes no habéis utilizado esas horas y al siguiente mes queréis hacer cuatro horas para el curso que vais a trabajar, que os cuesta más, pues podéis hacerlo. Siempre y cuando acordemos la hora con antelación ya que pues que ya va creciendo esto somos 40 o 41 y entonces claro voy teniendo menos tiempo que para organizarme. Bueno también os quería decir que vamos a empezar el nuevo curso en la academia va a ser con el kit Guillermo que es un kit de 1 a 3 meses y le vamos a hacer una piel clarita de 1 a 3 meses porque Guillermo pues ya sabéis que es un poquito más grandote y no es recién nacido. Vamos a hacer el kit Guillermo o yo por lo menos voy a hacer el kit Guillermo porque ya sabéis que hay un concurso hasta el 31 de diciembre donde puedes entregar tu trabajo final en la página de Weekday que es la fábrica y empresa que ha hecho el kit. Ya sabéis que es un proyecto de Elizabeth Trinidad, mi compañera, mío y lo ha producido y fabricado Weekday. Así que nada una vez más le doy las gracias a Benjamin y a Eli por hacerme parte de este proyecto tan chuli y los animo a ellos y a mí a seguir trabajando duro para crear más kits a este precio originales desde Weekday que ya llegan a todo el mundo con una tarifa de envío bastante buena porque prácticamente en casi todos es gratuito. Dicho esto yo creo que no me queda nada más por decir porque era para avisar que hacíamos un curso nuevo en la academia que quien quiera entrar está más que aceptado será bienvenido y prometo enseñarle todo 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 lo que yo pueda. Porque a cabezona no me gana nadie. Así que nada lo dicho os animo a participar en el concurso que hay del kit Guillermo y también os animo a entrar en la academia porque hay una tarifa muy buena tanto la de 9,99 como la de 29,99. Son precios muy asequibles que en ese mes ya hay cursos en la academia que podéis ver y si en un mes podéis hacer los tres cursos perfecto que tenéis que dedicarle un mes por curso pues también perfecto porque estamos para eso para ayudaros. Nada me voy a despedir y voy a comenzar con el curso de Guillermo que estoy deseando, deseando, deseando ver los resultados porque ya he visto el resultado de mi compañera Eli, bueno no del todo porque no lo ha terminado pero es una pasada y ya os digo que yo no voy a poder igualarlo. Pero voy a hacer todo lo posible con este bombón que me encanta, me encanta el morrito que tiene y bueno vamos a ver que sale. Así que nada nos vemos en el próximo vídeo y os espero en la academia. Adiós.